Con seguridad puedo aclamar Que Jesús es Dios y no hay otro Creador Tiene el poder de hacerse un hombre tal como tú Sin dudas es que mi Cristo Siempre es fiel con seguridad Puedes tú también adorarme Música Con seguridad puedo aclamar Que Jesús es Dios y no hay otro Creador Tiene el poder de hacerse un hombre tal como tú Sin dudas es que mi Cristo Siempre es fiel con seguridad Puedes tú también adorarme Tiene el poder de hacerse un hombre tal como tú Música Tiene el poder de hacerse un hombre tal como tú